Tiene poco más de una semana en el poder, pero la población ya rechaza su gestión. Según una encuesta de Datum Internacional, el 41% de la población desaprueba al presidente Pedro Castillo y respalda al jefe de Estado. En tanto, un 20% por ahora prefiere no pronunciarse sobre la labor del mandatario. La mayor desaprobación está en Lima y, bueno, precisamente en las zonas donde fueron sus bastiones electorales, el centro y el sur, son las zonas donde tienen mayor aprobación. Y luego, cuando lo vemos por edad, la mayor desaprobación está entre la gente, digamos, de los 35 años para arriba. Donde hay la gente más joven todavía tienen un poco más de aprobación. O sea, todavía hay más confianza. Pero cuando se consulta a la población sobre el gabinete ministerial, la desaprobación aumenta considerablemente. Y es que el 76% de la ciudadanía considera que Guido Bellido no debería ser presidente del Consejo de Ministros. Mientras que un 51% de peruanos opina que el Congreso no debe darle el voto de confianza al actual gabinete. Estamos hablando de tres cuartas partes del país que hoy día considera que el señor Guido Bellido no sería la persona adecuada para ocupar el cargo del presidente del Consejo de Ministros. Precisamente por las investigaciones que está afrontando respecto a la apología del terrorismo. Eso es, digamos, una posición mayoritaria en la población. Esto además se da en todas las zonas del país. Por otro lado, un 48% de encuestados señaló que el ex gobernador de Junín, condenado por corrupción, Vladimir Serrón, es quien manda en nuestro país. Mientras que solo un 42% sostiene que es el presidente Pedro Castillo quien cumple esta función. Para Urpi Torrado, gerenta de Datum Internacional, las últimas acciones de Serrón han generado esta percepción. Por otro lado, propiamente las comunicaciones, los tuits que ha venido difundiendo el propio Vladimir Serrón, mostrando una posición de poder. Por otro lado, el nombramiento de personas cercanas a Vladimir Serrón en puestos claves. Y la presencia del señor Serrón en las actividades oficiales, digamos, desde el 28 de julio. Por otro lado, la ciudadanía también percibe la poca apertura del gobierno de Pedro Castillo con los medios de comunicación. Y un 67% considera que se está restringiendo la libertad de prensa. En tanto, un 62% considera que el gobierno no es transparente en sus acciones. La prensa no está participando en las actividades oficiales y todas las restricciones que se vienen denunciando. La población siente que esto se traduce en falta de transparencia en general. La no imitación a la prensa a ciertas actividades propiamente, las rejas, las cortinas en los vehículos, ¿no? O sea, en general hay una percepción de estar cerrado, de desconfianza. Además, un 55% considera que el presidente Castillo prioriza los ideales de su partido antes que el bienestar del país. A nivel de prioridades, la reactivación económica y el tema salud es la prioridad para la población. Sin embargo, claramente dentro del discurso del presidente Castillo, el tema de convocar una asamblea constituyente es la prioridad. Entonces, ahí se ve esta distancia entre las prioridades que hay para la población y la agenda que pueda tener el presidente. Por último, la encuesta indica que solo un 33% considera que al final del gobierno de Pedro Castillo tendremos un mejor país.